¿Y tuviste la posibilidad de tener contacto con alguien de la delegación argentina? Me contabas que te cruzaste con el pie Bauman, que es el chico que está como partener allí con el equipo de Maradona. Sí, 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 nos cruzamos en la tribuna, pregunté quién era porque obviamente no lo conocía y bueno, sorprendido que un santafesino lo abrace y explicándole porque no entendía mucho porque aparte con este tema de las barras que habían ido, por ejemplo, en mi caso nos daba no sé qué poner en la camiseta del club de acá o de Santa Fe para que no nos confunda con barra porque, por ejemplo, en Pretoria cuando fuimos al zoológico había 5 barras, 5 barras porque estaban ahí a 10, 15 cuadras parando en una escuela, colgando banderas y haciendo todo el lío y lo estaba cuidando la policía, iban dos policías atrás de ellos cuidándolo en el zoológico así que en ese aspecto, bueno, es algo muy lindo. Lo de Maradona, realmente nosotros no nos damos cuenta, nunca nos vamos a terminar de dar cuenta a los argentinos lo que representa Maradona. La camiseta argentina es Maradona, a donde vayas es Maradona, te dicen Maradona, algunos, Messi, pero todo, la mayoría de todo el mundo, del mundo, todo es Maradona, todo es Maradona. Y, bueno, lo que, digamos, esta selección tiene otra cosa, tiene un plus, debe ser que ya Messi está madurando. Digamos, en la cancha la sensación fue que el equipo juega, juega lindo la pelota, los toques, las rotaciones, a lo mejor por la tele o no sé, bueno, a algunos le he escuchado algunas críticas, pero me parece que esta selección va a dar que hablar, va a dar que hablar porque tiene un espíritu de hambre. Me parece que esta tiene, sí, hambre de gloria. Ahora me imagino que te estás preparando mucho más cerca para ir a Brasil el próximo Mundial. No, bueno, esperemos, no creo. Bueno, estos incentivos de la compañía son bárbaros porque, bueno, te hacen trabajar, qué sé yo, cada cuatro años y, bueno, sabés que cuando arranca el incentivo, bueno, uno nunca cree que lo va a lograr, pero, bueno, esta vez de vuelta nos tocó y realmente es una satisfacción de trabajar para la cervecería y que, bueno, se vea reflejado el trabajo en un premio tan importante como este.